Hoy más que nunca tenemos que decir que votar seguridad es votar al Partido Popular. Tenemos que hablar con claridad a la gente. Y sin duda alguna insistir en que el Partido Popular tiene pasión por Segovia y pasión por España. Siempre que el Partido Popular ha gobernado en España, le ha ido bien a España y le ha ido bien a Segovia. Y eso es algo en lo que quiero insistir con carácter fundamental y esencial. Por eso, ayudar a España es un voto por el Partido Popular. Y tengo que decir también que en estos momentos, si se quiere ayudar un gobierno del Partido Popular, hay que votar lógicamente al Partido Popular. No puede quedarse nadie en casa, no puede haber otros votos a otras formaciones políticas. Y ahora estamos en un momento difícil. Estamos en la elección definitiva. O avanzamos o retrocedemos. Y les pedimos, una vez más, un esfuerzo y un apoyo mayoritario. No para ganar, sino para tener un apoyo fuerte para poder asumir el gobierno de España, que es lo que necesita España. Y decir que mientras que las otras formaciones políticas están en contra de Rajoy y del Partido Popular, que es lo que estamos viendo durante todos estos días de campaña y en todos los debates, ellos están en contra del Partido Popular. Mientras tanto, el Partido Popular está a favor del futuro de España. No serviría de nada derogar ahora mismo todas las leyes y todas las medidas que han hecho posible que España haya salido de la crisis, que ha hecho posible que de estar a la cola de Europa, ahora mismo seamos el espejo de Europa. Tenemos una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, que es un ejemplo para todos los países. Y por eso nosotros hacemos una campaña a favor de lo que verdaderamente interesa a todos los ciudadanos. A favor de los problemas y en beneficio de solucionar los problemas de los ciudadanos. ¡Vamos a ver!